Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida Y con emoción se inspira mi destino más bonita Con voluntad infinita, arranco del corazón La gloriosa expresión, lo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llévanos hasta tu altura Con alegría y ternura, quiero llevar mi tonada Allá tu pasión sagrada, donde lo vuelve un día Junto a tu copa divina, y a tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que venga con tu fluido, tu sagrada bendición Yo también de corazón, te daré tu orgullo Con orgullo y poderío, haré que tu nombre estúa Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango Oye que viva Chango, pero la rima la traigo yo Que viva Chango, Chango por aquí, que viva Chango Chango por allá, pero que miran este Macaribe están sonando Con el H que es malo Que viva Chango, Chango, Chango Que viva Chango, Chango Pero que mi gracia, para que un buen santo dice que no Que viva Chango, Chango, Chango Que viva Chango, Chango, Chango Dale una tira color, hay un trago de ron Y verán que es mejor Que viva Chango, Chango Que viva Chango, Chango, pero que miran, que miran Que al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendice Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Al que Dios se lo dio Pero que si se lo dio a San Pedro Nadie se lo quitó Al que Dios se lo dio Al que Dios San Pedro se lo bendiga Al que Dios se lo dio Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Que Dios se lo dio Pero que se lo dio Que nadie se lo quitó A que Dios se lo dio A que Dios se lo dio Esa timba que dice así Cascarilla a comer A que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga A que Dios se lo dio A que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Y el majo de la trompeta Que llegó A que Dios se lo dio A que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga La bala saluda, pero se lo indica Oye, San Pedro, pero San Pedro, San Pedro se lo dio Oye que Dios se lo dio, se lo dio San Pedro se lo indica San Pedro me voy yo, pero San Pedro dice Sa para mamá, pa, 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 pa Sa para mamá, échale Gracias.